Buenos días, queridas estudiantes, niñas del cuarto grado del Colegio Parroquial Nuestra Señora de Fátima. Bien, niñas, bienvenidas a una clase más del área de Ciencia y Tecnología. Vamos a observar la imagen. Observa la imagen. ¿Qué elementos naturales observas en la imagen? ¿Hay pajarillos? ¿Ven agua? ¿Qué más observamos? ¿Algunos animalitos? ¿Qué creen que conforma todo este grupo de seres vivos? Un ecosistema. Claro, el tema de hoy día va a ser el ecosistema. El propósito de la sesión es que reconozcamos el ecosistema y sus factores. Cuando oímos la palabra ecosistema, nos referimos a un grupo de seres vivos que habitan en un lugar. Pero en ese lugar los seres vivos no solamente dependen de ellos, dependen también de quiénes. Los seres vivos dependen del sol dependen del agua y del clima. En esta parte de los ecosistema se encuentran los seres bióticos y los seres abióticos. Los seres bióticos son todos aquellos seres vivos que habitan en un lugar, pero que necesitan de otras especies para desarrollarse. Los seres vivos no solamente luchan por alimento, sino también luchan por un espacio. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, vaga la redundancia. Si nosotros observamos, digamos, a una abeja, ¿la abeja qué hace? La abeja se va y toma de una flor en néctar y lo convierte en miel, ¿no? Pero aparte, también lleva el polen de flor, de flor en flor. Las interrelaciones influyen en la reproducción y la supervivencia de los seres vivos del ecosistema. En el ecosistema todos se sirven. Todos tienen un fin. Y los factores abióticos, ¿qué pasan? En eso tenemos elementos que no tienen vida. Llámese luz, lluvia, humedad, temperatura, vientos y suelo. Si alguno de ellos, de los que les he nombrado, digamos, hay una afectación por parte del hombre, todo ese ecosistema se ve afectado. Todos van a sufrir porque uno de ellos ha cambiado su ciclo natural. Dentro también del tema, tenemos las clases de ecosistemas. Son tres. Uno es por el lugar que se encuentra, según el origen y según el tamaño. Según el medio donde se encuentran, tenemos los terrestres. Como dice, terrestres se desarrollan en el suelo. Los acuáticos que se desarrollan en agua dulce, en un océano, ¿no? Etcétera. También tenemos según el origen. Puede ser natural. Donde no interviene la mano del hombre. ¿No? Por ejemplo, tenemos los mares, las lagunas. Y los artificiales, donde la mano del hombre no tiene nada que ver, digamos, el ojo de agua. Como ustedes conocen las piscigranjas, eso es un ejemplo. Las piscigranjas no se han formado, sino a partir de un elemento natural, el hombre ha puesto su mano y ha transformado. También tenemos según su tamaño. Cuando decimos grandes, ¿a quiénes pertenecen? A los mares, a los océanos, a los desiertos. Y también los pequeños, que son las macetas y los acuarios. Niñas, el ecosistema más grande que nosotros tenemos es el universo, o sea, la biosfera. Nosotros debemos cuidar, porque es nuestro hogar. Como les decía, si se ve afectado, todos nos vamos a perjudicar, todas. El tema de hoy día es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque depende de nosotros, de nosotras. Depende para que tengamos un universo sano, fértil. Yo les voy a preguntar si les ha gustado el tema de hoy. ¿De qué hemos hablado del ecosistema? ¿Ustedes creen que el agua es un factor biótico? ¿Por qué, niñas? ¿Por qué, niñas? Todas esas preguntas ustedes se van a responder oralmente. Adicionalmente a esto, vamos a tener nosotras una ficha que les voy a enviar por el CIEWEB. Ustedes van a desarrollar esa ficha, aparte de la tarea del libro de actividades. Espero que el tema de hoy nos haya servido, como les decía, los ecosistemas están ahí. No nos ha costado, Dios nos ha proveído. Pero nosotros somos los guardianes de estos espacios naturales hermosos. Bien, niñas, espero que tengan un buen día. No te olvides de usar tus mascarillas. Niñas, les quiero llamar, hacer un llamado a ustedes a no salir de sus casas. Están hundiendo el rebrote. Dicen, niños, ustedes son un factor ahorita vulnerable. Ustedes son parte de ese, de ese, como les diría yo, de ese grupo de personas que están siendo afectadas ahora por ese mal. Quédate en tu casa, dedícate a hacer otras cosas, ayuda a tus familiares, a tus padres que necesitan tu ayuda. Que tengas un bello día. Gracias.